Si ha de tata que le confío mucho más Tiene los ojitos negros, el pelo de la cintura El cuerpo como la modelo y tan bella como la luna Deseo el once de noviembre, chiquitica y morena En nombre le pusieron María, no podía ser más bella Y bella en Santa Coloma, y viene de los amadores Conoce como los caretos, con familia y con señores Yo le doy mi corazón, yo le doy mi corazón De gata no me de vega, muñequita de cristal La inúbal, la maita, le gusta mucho una huelga Si le canta ya te baila, ya está, la noche viene Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar La gente ya está gozando, escuchando a los jacks y no paran de bailar Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar La gente ya está gozando, escuchando a los jacks y no paran de bailar Tu papá Enrique ya está cantando, con su botella en la mano Y hoy está muy contento porque tu princesa cumple los años La princesa de la casa, un jacky que no parta nada Tiene a su mamá Susana, que siempre a su vera nada Para tu abuelo eres la más guapa, la preferida es el lucero Para tu abuelo eres la más guapa y te felicita desde Santo Cielo El tío de la cañetera Manuel, Manuel, Manuel De todos con cinco años la guapa no puede ser La que te quiere y ve 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 Y hasta consejos te da Oye tu tía a la mano y te quiere felicitar Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar La gente ya está gozando, escuchando a los jacks y no paran de bailar Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar La gente ya está gozando, escuchando a los jacks y no paran de bailar Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar La gente ya está gozando, escuchando a los jacks y no paran de bailar Hoy es tu cumpleaños y te queremos felicitar Gracias por ver el video.